Con respecto a la captación de recursos económicos para ir en ayuda de los niños quemados de la provincia de Mayeco, la coordinadora provincial de Coaniquén, Marcela Oses, manifestó que la institución se encuentra vendiendo seguros automotrices obligatorios, lo que permite ayudar con estos recursos la rehabilitación de niños quemados en Mayeco. Como todos los años, nuevamente estamos vendiendo nuestro seguro obligatorio. Con este seguro, bueno, usted va a estar cooperando directamente a lo que es el costo de la rehabilitación gratuita que nosotros entregamos a nuestros niños quemados. Y lo mejor es que nosotros permanecemos todo el año, somos vendedores directos de la compañía, por lo tanto, ante cualquier eventualidad, viene directamente acá a la oficina y nosotros le hacemos las indagaciones y los trámites que tenga que hacer en caso de uso de este seguro. O a la vez, en caso de pérdida o extravido, nosotros entregamos la copia sin valor y, como bien lo decía anteriormente, estamos todo el año. ¿Qué lugares se están vendiendo? Estamos acá en la oficina, en Vergara 430, en las afueras del departamento de tránsito y en las afueras de la municipalidad. Así que hay varios accesos donde la gente puede adquirir este seguro. No olvidemos que es obligatorio, por lo tanto, todo el mundo para renovar su permiso de circulación tiene que adquirirlo. Los precios están de acuerdo a la competencia. Es importante señalar que hacer competencia con los valores de Internet es imposible. O sea, los valores son mucho más altos en los lugares donde lo vendemos físicamente. Por lo tanto, la gente siempre nos pregunta por qué por Internet es más barato. La verdad que la mayoría de las cosas que uno adquiere a través de esta vía es mucho más económica y en lo seguro no hay excepción. Por lo tanto, competencia no tenemos ninguna. ¿Valores cuáles son? En este minuto el automóvil está a 10.000, la camioneta a 12.000 pesos. Así que venga a adquirir los seguros, copere con Coaniquem. Mire que este nos da un tremendo aporte que nos permite financiar lo que es la rehabilitación gratuita de nuestros niños quemados. Otra de las características de este seguro es que en el caso de hacerlo efectivo, cualquier consulta, pueden venir aquí a Coaniquem. Exactamente. Como bien lo decía, nosotros somos vendedores directos. La póliza inclusive trae el logo de Coaniquem, lo que le permite a la gente recordar dónde lo adquirió. Así que nosotros somos los únicos que vendemos de este tipo de póliza y estamos acreditados a poder entregar información, a entregar copias sin valor. Coaniquem es una institución de beneficencia sin fines de lucro. Por lo tanto, todos los gastos que involucra el traslado a la estadía, alimentación y rehabilitación de los niños son costos de la institución. Por ello, se invita a la comunidad a comprar los seguros automotrices obligatorios y con ello ayudar en parte a la rehabilitación de los niños quemados de nuestra provincia. ¡Gracias!